Aunque ya sabemos que con este Gobierno el escándalo de hoy tapa el de ayer y el de mañana tapará el de hoy, no es menos cierto que hay acontecimientos y que hay hechos que siguen siendo extraordinariamente graves. Institucional y políticamente es extraordinariamente grave que el fiscal general del presidente del Gobierno haya sido hoy imputado. ¿Qué opina usted como portavoz del Gobierno? ¿Qué opina? Voy a citar al País, un medio que usted y yo, sobre todo, estará de acuerdo conmigo en que no es máquina del fango. El Gobierno tergiversa el dictamen de la Audiencia de Madrid sobre Begoña Gómez. Más allá de mentir, que esto lo afirma el periódico, que es muy feo, esto se lo digo yo, ¿de quién es usted portavoz? ¿Del Gobierno o de los intereses judiciales de la mujer del presidente del Gobierno? Muchas gracias, señor Semper. Como veo que a ustedes les gusta convivir mucho con el bulo, voy a despejar el primero. El señor presidente del Gobierno se ha ido hoy por la puerta principal porque tenía un Consejo Europeo en Bruselas. Aquí el que entra de prisa por la puerta trasera y escondido es el señor Feijó. Y el que cancela las ruedas de prensa para evitar dar explicaciones sobre los líos a los que meten su partido y al grupo parlamentario es el señor Tellado. Y señor Semper, soy la portavoz del Gobierno de España. El señor Semper, cuando quiera. De verdad que es verdaderamente lamentable la degradación del debate y de la sesión de control en esta Cámara. El presidente del Gobierno no solo se va hoy, se fue cinco días, desapareció cinco días para no dar la cara. Desapareció cinco días en que les dejaron a todos ustedes en shock y aún hoy día siguen mintiendo por él. Es verdaderamente lamentable cómo se arrastran ustedes. Ustedes defienden lo indefendible, señora portavoz, defienden lo indefendible. Mire, usted ha sido en once meses sancionada dos veces por la Junta Electoral Central por utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros de manera partidista. Dos veces. Usted mintió al afirmar que la visita de la vicepresidenta de Maduro era por una cuestión de parada técnica. Cuando todos sabemos, además de las enésimas versiones y diferentes que han dado miembros de su Gobierno, todos sabemos que vino en un viaje programado por un ministro de este Gobierno con el ok del presidente del Gobierno. Y usted mintió sobre la causa que investiga a la señora Gómez. ¿Pero por qué hacen estas cosas? ¿Pero por qué mienten de una manera tan descarada? ¿Pero por qué no se respetan lo más mínimo? Miren, Sánchez se irá, se va de las sesiones de control rápido, se va cinco días, les dejará tirados a ustedes. Y a ustedes también, por cierto. Ustedes defenderán la corrupción, pondrán paños calientes, desviarán la atención, pondrán el ventilador, nos hablarán de corrupciones pasadas, pero ustedes se mancharán. Sánchez no merece la pena, ni tan siquiera su prestigio merece la pena que se ha manchado por defender a Pedro Sánchez. Y el resto de grupos políticos, estos que venían a saltar los cielos, estos que venían al bar de la casta, estos que venían contra la corrupción, se mancharán. El PNV se manchará, Junts, ERC se mancharán. Todos ustedes se van a manchar. Gracias, señor Semper. Señora ministra, tiene la palabra. Señor Semper, de portavoz a portavoz. Yo me siento muy orgullosa de ser la portavoz de este Gobierno, del Gobierno que ha subido un 54% el salario mínimo interprofesional, del Gobierno que ha subido un 81% las becas en mi país, del Gobierno que ha conseguido 140.000 millones a través de los fondos europeos. ¿Y usted, señor Semper, se siente orgulloso de ser portavoz de un partido que hace y dice justo lo contrario de lo que usted ha defendido durante tanto tiempo? Porque usted hace cuatro años decía en una entrevista que hablar tanto de ETA es olvidar que la hemos derrotado. Imagino que usted todavía se está revolviendo en el escaño después de la imagen tan dantesca que nos dio el diputado, el señor Tellado, la semana pasada. O usted, señor Semper, hace cuatro años decía que abandonaba el Partido Popular por la influencia que había tenido Vox en su partido político. ¿Cómo se siente hoy sabiendo que es Vox el partido con el que gobiernan en muchas ciudades en nuestro país y el que les marca a ustedes el camino constantemente? Mire, señor Semper, con todo el respeto que le tengo a usted, con todo el respeto que le tengo a usted, yo entiendo que ha tenido que ser para usted el cambio muy difícil. Porque ha dejado de ser un político que presumía de tener discurso propio, a defender y a presentar querellas que no usted mismo se cree. Espero que al menos duerma bien. Y por cierto, por si alguno de ustedes se les ha olvidado, creo que me pueden hacer los coros porque todos les conocen. Gürtel, Púnica, Lezo, Kichen, Palmarena, Bárcenas, Fabra, Fitur, Auditorio, Tandem, Erial, Guarderías, Acuamed y Mercamadrid. Hace menos de un mes el caso Arrayomolinos y ayer la condena del señor Zaplana por diez años. Oiga, aún les quedan 38 causas pendientes de juicio. Y además es que tienen ustedes la cara dura de presentar una querella en una sede del Partido Popular que está financiada por dinero negro. Así que lecciones en materia de corrupción por parte del Partido Popular, ninguna, señor Semper. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas, con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad, La Voz Progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En La Voz Progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de La Voz Progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a La Voz Progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.